¿Qué es la maestra más preguntona de la tele? ¿Qué es la maestra más preguntona de la tele? ¿Tú cómo vas viendo? ¿Qué es la maestra más preguntona de la tele? ¿Qué es la maestra más preguntona de la tele? ¿Qué es la maestra más preguntona de la tele? ¿Qué es la maestra más preguntona de la tele? ¿Qué es la maestra más preguntona de la tele? ¿Qué es la maestra más preguntona de la tele? ¿Qué es la maestra más preguntona de la tele? ¿Qué es la maestra más preguntona de la tele? ¿Qué es la maestra más preguntona de la tele? ¿Qué es la maestra más preguntona de la tele? ¿Qué es la maestra más preguntona de la tele? De nuevo, me parece que el debate es un evento importantísimo per se, que debe la ciudadanía hacer el esfuerzo de verlo domingo en la noche, tampoco hay tanto que hacer, entonces no les va a interrumpir a la mayoría sus actividades laborales o profesionales. Y después, como bien dices, tendremos esta mesa de análisis y las mesas de análisis sirven pues para poder notar los detalles finos, quién se equivoca, quién no se equivoca, quién es claro y contundente, quién hace sus propuestas de manera muy clara o muy concisa, quién trastabilla, quién tiene poca capacidad de reacción y sobre todo además, cómo estos candidatos están buscando conectarse con la ciudadanía. Creo que el trabajo del post-debate va a ser justamente eso, tratar de ver hasta dónde los candidatos lograron entender la problemática nacional, entender las necesidades de los ciudadanos y sobre todo entender y tratar de conectarse a través de sus propuestas con estas preocupaciones que la ciudadanía está lanzando a través de sus preguntas. Va a ser un honor, Pepe, estar en esa mesa contigo, con Carlos Elizondo, con Luis Carlos Ugalde, creo que vamos a hacer un gran trabajo de análisis. 1 TV Noticias presente, claro que sí, que te vaya muy bien, buenas noches. Nos vemos el domingo, Pepe, y ojalá que todos los mexicanos se asomen a este debate y a este post-debate. Gracias, gracias, gracias Alejandra Cuyen.